Continuamos con esta saga llamada El control de daños del MCU, y en este caso, Avengers la dinastía de Kang, abandona al guionista de Quantumania, Jeff Loveness. Marvel va en una nueva dirección. No es sorprendente en absoluto, pero se informa que Marvel ha abandonado al escritor de Ant-Man and the Wasp Quantumania, Jeff Loveness, de la película Avengers Kang Dynasty. Se suponía que Ant-Man and the Wasp Quantumania sería una gran película, ya que presenta a la audiencia más grande del MCU al próximo villano, Kang el Conquistador, que aparecerá en dos películas de Avengers, por lo que se suponía que sería un éxito rotundo, a un costo de alrededor de 200 millones que es el estándar en las películas de Marvel. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, ya que los críticos lo destruyeron y tiene una reacción menos que tibia por parte de los fanáticos, que vieron colapsar su taquilla en sólo 475 millones en todo el mundo, menos que la primer Ant-Man. A ver, acá les hago un comentario. Para que una película sea un éxito, tiene que juntar 2,5% lo que salió la inversión. Por lo tanto, apenas llegó a cubrir los costos, no dejó plata. O sea, no dio pérdida, pero tampoco dejó plata. Y para una máquina de hacer billete, como es el MCU, salir hecho es un fracaso. Una locura, la verdad. Otro factor que acá veo que no están teniendo en cuenta, me parece que no, es que esta película se la destrozó por el lado de los efectos visuales. De hecho, creo que fue el último clavo en el ataúd de la salida de Victoria Alonso, que era la responsable de esa área. La habían ascendido justo cuando empezó toda la debacle de Marvel, por lo que es muy probable que haya tenido mucho que ver en la caída del CGI, de lo visual y del contenido a nivel creativo. O sea, ella probablemente fue la que empujó para que las personas que estuvieron a cargo, principalmente de las series, trajeran todo ese contenido de porquería que está hundiendo la marca como el Titanic. Jeff Lovett es uno de los secretarios de comedia y Rick and Morty de Fage, que ha sido en parte responsable de destruir al MCU en la fase 4 y ahora lo vemos en la fase 5. Bueno, sin pensarlo dos veces, Disney, Fage y Marvel quieren dejar Quantumania muy atrás de ellos y de los fanáticos, ya que las películas de los Avengers son su pan y mantequilla, lo que significa que Jeff Lovett está fuera. Y sí, sola vaca sagrada. Cuando Endgame se consagró como una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, que de hecho Vengadores 1 no está tan lejos, creo que en un top 10 Endgame está en el top 3 y la normal está, no sé, cerca del puesto 8 o 7. Corríjame si me equivoco, pero lo recuerdo así. Qué locura. Marvel va en una nueva dirección. La información proviene de Jeff Snyder a través de Hotmic en YouTube con John Rocha. Hace un ratito subí un vídeo también que traía información de esta gente. O sea que parece que lo que refiere a Marvel por lo menos tiene la aposta. Esto no está confirmado, dice Snyder. Mi fuente dice que Jeff Lovett está fuera de la dinastía Kang y que se cayó antes del ataque. Rocha se pregunta si eso significa que Avengers Kang Dynasty comenzará de nuevo con un nuevo escritor, lo que Snyder confirma así. Es eso exactamente lo que significa. Snyder agrega. Jeff Lovett, merecido o no, recibió muchas críticas por sus guiones y sí, parece que van en otra dirección de la que dice mi fuente. Avengers Kang Dynasty se estrena el 2 de mayo de 2025. Qué locos que tengamos ya estas fechas como en el mega futuro. Y vale la pena mencionar que el nuevo escritor tendrá que esperar para terminar el guión hasta que termine la huelga, que podrá durar meses más. Sí, hay una huelga de escritores en Hollywood porque están muy molestos con el uso de herramientas de inteligencia artificial. O sea, igual seguramente las productores son altos explotadores, más en el caso de Disney que les debe pagar re mal, ¿no? En ese caso no los voy a criticar, pero ¿qué mal debes escribir y qué plano y qué chato debe ser tu contenido que tenés miedo que una inteligencia artificial te reemplace? No sé. Pero la conclusión se la dejo a ustedes. Como siempre pongan lo que les parezca en la caja de comentarios. Si les gustó el video denme like que me ayuda un montoncito con el algoritmo de YouTube. Y si les gusta el contenido que les traigo seguido, suscríbanse. Hasta la próxima.